Liturgia de las Horas, oficio de lectura, martes de la décimo quinta semana del tiempo ordinario, tercera semana del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan en el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Igno Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Señor, caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino, para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Salmo 67, Primera Parte Antífona Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló. Ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios, y huyen de su presencia los que lo odian. Salmo 67, segunda parte, antífona. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las alas de la paloma se cubrieron de plata. El oro destellaba en su plumaje. Mientras el todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas, del monte escogido por Dios para habitar, morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían a que el Señor tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Salmo 67, tercera parte. Antífona. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecid a Dios, al Señor, estirpe de Israel. Va adelante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa las naciones bellicosas. Lleguen los magnates de Egipto, Etiopía extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos, que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel, quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Versículo Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 3 Lamentación de Job Entonces Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo, Pero es que el día en que nací, la noche que dijo, se ha concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no se ocupe de él, Que sobre él no brille la luz, que lo reclame las tinieblas y las sombras, Que la niebla se pose sobre él, que un eclipse lo aterrorice, Que se apodere de esa noche la oscuridad, Que no se sume a los días del año, Que no entre en la cuenta de los meses, Que esa noche quede estéril y cerrada a los gritos de júbilo, Que la maldigan los que maldicen el océano, Los que entienden de conjurar al leviatán, Que se velen las estrellas de su aurora, Que espere la luz en vano, Y no vea el parpadear de la alborada, Porque no me cerró las puertas del vientre de mi madre, Ni escondió a mis ojos tanta miseria, ¿Por qué al salir del vientre no morí? ¿O perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz, Lo mismo que los reyes de la tierra, Que se alzan mausoleos, O como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios, Ahora sería un aborto enterrado, Una criatura que no llegó a ver la luz, Allí acaba el tumulto de los malvados, Allí reposan los que están rendidos, Con ellos descansan los cautivos, Sin oír la voz del capataz, Se confunden los pequeños y los grandes, Y el esclavo se libra de su amo, ¿Para qué dar la luz a un desgraciado, Y vida al que la pasa en amargura? Al que ansía la muerte que no llega, Y escarba buscándola anhelante, Como se buscan los tesoros escondidos, Al que se alegraría ante la tumba, Y gozaría al recibir la sepultura, Al hombre que no encuentra su camino, Porque Dios le ha cerrado las salidas, Por alimento tengo mis sollozos, Como el agua se derraman mis gemidos, Lo que más temía me sucede, Lo que más me aterraba me acontece, No tengo paz, ni calma, ni descanso, Y vivo entre continuos sobresaltos. Responsorio Por alimento tengo mis sollozos, Como el agua se derraman mis gemidos, Lo que más temía me sucede, Lo que más me aterraba me acontece, Y vivo entre continuos sobresaltos, Ya no encuentro apoyo alguno en mí, Se me ha ido lejos toda ayuda, Y vivo entre continuos sobresaltos. Segunda lectura De las confesiones de San Agustín, obispo A ti, Señor, me manifiesto tal como soy. Conózcate a ti, conocedor mío, Conózcate a ti, como soy por ti conocido, Fuerza de mi alma, Entra en ella y ajustala a ti, Para que la tengas y poseas, Sin mancha ni defecto. Esta es mi esperanza, Por eso hablo, Y en esta esperanza me gozo, Cuando rectamente me gozo. Las demás cosas de esta vida, Tanto menos se han de llorar, Cuanto más se las llora, Y tanto más se han de deplorar, Cuanto menos se las deplora. He aquí que amaste la verdad, Porque el que obra la verdad, Viene a la luz. Yo quiero obrar según ella, Delante de ti, Por esta mi confesión. Y delante de muchos testigos, Por este mi escrito. Y ciertamente, Señor, A cuyos ojos está siempre desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿Qué podría haber oculto en mí, Aunque yo no te lo quisiera confesar? Lo que haría sería esconderte a ti de mí, No a mí de ti. Pero ahora, Que mi gemido es un testimonio de que tengo desagrado de mí, Tú brillas y me llenas de contento, Y eres amado y deseado por mí, Hasta el punto de llegar a avergonzarme, Y desecharme a mí mismo, Y de elegirte solo a ti, De manera que en adelante, No podré ya complacerme, Si no es en ti, Ni podré serte grato, Si no es por ti. Como quiera, Pues que yo sea Señor manifiesto, Estoy ante ti. También he dicho ya el fruto que produce en mí esta confesión, Porque no la hago con palabras y voces de carne, Sino con palabras del alma, Y clamor de la mente, Que son las que tus oídos conocen, Porque, Cuando soy malo, Confesarte a ti no es otra cosa que tomar disgusto de mí, Y cuando soy bueno, Confesarte a ti no es otra cosa que tomar disgusto de mí, Y cuando soy bueno, Confesarte a ti no es otra cosa que no atribuirme eso a mí, Porque tú Señor, Bendices al justo, Pero antes de ello, Lo transformas de impío en justo. Así pues, Mi confesión en tu presencia, Dios mío, Es a la vez callada y clamorosa, Callada en cuanto que se hace sin ruido de palabras, Pero clamorosa en cuanto al clamor con que clama el afecto. Tú eres Señor el que me juzgas, Porque aunque ninguno de los hombres conoce lo íntimo del hombre, Sino el espíritu del hombre que está en él, Con todo, Hay algo en el hombre que ignora aún el mismo espíritu que habita en él. Pero tú Señor, Conoces todas sus cosas, Porque tú lo has hecho. También yo, Aunque en tu presencia me desprecie, Y me tenga por tierra y ceniza, Sé algo de ti que ignoro de mí. Ciertamente ahora te vemos como en un espejo, Y borrosamente, No cara a cara. Y así, Mientras peregrino fuera de ti, Me siento más presente a mí mismo que a ti, Y sé que no puedo de ningún modo violar el misterio que te envuelve. En cambio, Ignoro a qué tentaciones podré yo resistir, Y a cuáles no podré, Estando solamente en la confianza en que eres fiel, Y no permitirás que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Antes, Con la tentación das también el éxito, Para que podamos resistir. Confiese pues, Yo lo que sé de mí. Confiese también lo que de mí ignoro, Porque lo que sé de mí, Lo sé porque tú me iluminas, Y lo que de mí ignoro, No lo sabré, Hasta tanto que mis tinieblas se conviertan en mediodía, Ante tu presencia. Responsorio Señor, Tú me sondeas y me conoces, De lejos penetras mis pensamientos. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? De lejos penetras mis pensamientos. Oración Señor Dios, Que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, Para que puedan volver al camino recto. Concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, Y que cumplan lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.